Gombalgo Anima te presenta. Bien, vamos los tres a bailar con Dipper y Mabel de Gravity Falls. Hola Dipper y Mabel de Gravity Falls, venga a bailar con nosotros. Bien, van a venir Dipper y Mabel de Gravity Falls. Qué bueno les compañé para comer muchos sabores de taquis. Y vamos a hacer una fiesta y bailes afuera de nuestra casa. Vámonos Gombal, Darwin y Mombal. Es la mejor baile que yo quería. I won the game. This is a good pizza. Yay, I won a teddy bear. Ok, estaban bailando con Dipper y Mabel de Gravity Falls, voy a aventarlos. Ay, 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 ay. Mico... Gombal, Gombal, Darwin y Mombal estaban bailando con Dipper y Mabel de Gravity Falls. Les voy a llevar a su casa por bailar con Dipper y Mabel de Gravity Falls. Gombal, Darwin y Mombal están castigados por 12, 34, 44, 44, 44, 44, 40, 98 años por bailar con Dipper y Mabel de Gravity Falls. Váyanse a su cuarto los tres. Gombal, transfugplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl